En este video vamos a comer 24 horas en la calle Bienvenidos familia a un nuevo video Primero que nada por favor dejen su like y suscríbanse Y en este video estamos con un colombiano Con un uruguayo, un argentino Pero trajimos a un mexicano para que nos ayude con la comida Más que nada Fede que le gustan los desayunos de acá Aclaro, a mi no me gusta mucho la variedad de comida De cualquier parte del mundo, de México es uno de los casos Entonces solamente me van a ver haciendo arcadas por video Nos trajimos al primer puesto Que me dijiste que acá tienen desayunos Acá tiene desayunitos, es el desayuno tradicional A mi lo que me gusta es la guajolota ¿Saben lo que es la guajolota? No tiene picante Puede tener Todo tiene picante amigo A ver vamos a ver que tienen Hola, buen día Ivancho vos vas a mandar acá Ok, a mi me gustaría que probaran las guajolotas Guajolota, eso es tradicional Es una torta, torta del chabolocho, no torta de pastel con un tamal adentro Es lo que es Bueno, te pedimos una guajolota Guajolota Ahora, el chiste es que tamal quieres dentro de esa guajolota ¿De qué tienes tamal? De estos tengo cochinita, pastor, champiñones con queso ¿Cuál es el que más te piden? Salsa verde y cochinita, está muy bueno Yo quiero cochinita Yo quiero un churro Epa Bueno, ¿te ves una guajolota de cochinita con salsa verde? ¿Cochinita o salsa verde? Son dos diferentes Los dos te pedimos, entonces Los guajolos Ahí está ¿Cuál quieres? De la No, es un gringo, fe Yo voy a probar la de salsa verde Ah, pará, vi otra, Ivancho, pará ¿Y qué? Rajas con queso ¿Rajas con queso? ¿Se come mucho acá? Con la hora de rajas, oberto ¿Esa es? Ajá, este es de cochinita Ah, palpase Uh, vamos con la primera No comás todavía, pará ¿Y de tomar unos atolitos? ¿Tienen? ¿Qué es un atolito? No entiendo nada ¿Qué es? Vos tenés que explicarme No entiendo la comida de acá Tengo de guayaba, tengo de chocolate y de arroz con leche Si como eso, con la de chocolate, voy a tener que ir a un baño público ¿Tamal o pollo? Es el tamal con la cochinita Ah, pensé que era pollo Cómele Próbalo V, vamos a probar el de cochinita con el atolito De chocolatito De chocolatito, ahí está ¿Sansa verde? Ajá Muy bien ¿Uno de Nutella? ¿Uno de Nutella para el bebé? Un... Para el gringo ¿Para el gringo? ¿Quiere de Nutella, boludo? Yo me toco de bolillo Quiero que comenten qué comida de acá de México le gustaría que le haga probar a Fe Porque ya le hice probar los chilaquiles O sea, comida que Fe vio hace 6 años acá y no había probado nunca Y ahora va a probar esto porque vi una vez también y nosotros también Así que... A mí me encanta que probemos comida nueva, ¿verdad? No, de Nutella se pudo ¿Este de cuál es? De guayaba ¿De guayaba? Desayuno tradicional mexicano Bueno, amigos Guayaba ¿Qué tenemos acá? Esta es una guajolota y un atole de guayaba Es calentito y es como espeso A mí la fruta me gusta fría, no me gusta caliente Pero bueno, vamos a probar el desayuno tradicional Bueno, amigos, desayuno para 4 gastamos 207 pesos mexicanos Nos vamos a ir a probar el desayuno Bueno, amigos, vamos a desayunar ¿Cómo lo ven? Mirá, mirá, parece un pedazo de caca ¿Vos has visto? ¿Qué vas a comer? No, no, este ahora no No, de Nutella no... No, es un poco ¡Bringuito! No, de Nutella... Pero de Nutella es que sos gringo ¿Vas a comer un pedazo del que voy a comer yo? ¿De Nutella te da asco pequeño también? Y este, mirá, sentilo nada más Quiero que le des un mordisco ¡Raja este! Bueno, voy a probar el primero que es de salsa verde Si no, huele a ese ¡A qué buena! Bueno, voy Decir la verdad, no mientas No me gusta la textura, me gusta el sabor Porque tiene como gusto arroz con un poquito de picante ¿Es maíz? Bueno, parecido, no No me gusta la combinación No, este, este en serio, te lo juro, pasta, ese me gustó ¿A este de Nutella? Amigo, es Nutella, boludo ¿No le hace a un morrisco? Dale, vas Ok, voy a probar, chicos, el de Nutella A ver, gringo Es muy raro. Vas, dale, tres. Hay que contarle como a los chiquitos, porque él es chiquito, pero hay pocos que lo saben esto. Mirá, pequeño, tres, dos, uno, va. Ya cóble. Ya de pensarlo no puedo. Un marejito, un marejito. Es Nutella, pensaba. ¿Está malo que es una planta? No, guay, es maíz. Está desmuelto, así es una planta, una hoja. Ah, no, es la hoja del maíz y eso es lo que le da la forma a la masa. Ah, no, está de maíz. Va, ok, chicos. Dale, pequeño. Ok, voy a probar el tamal de Nutella con chocolate. ¿Querés bajarlo con la tole de chocolate? Bueno, amigos, ahí probó el tamal de Nutella. ¿Qué te pareció? Muy bueno. Le gustó, le gustó. Bueno, amigos, voy a probar guava de guayaba. No, 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 es a tole de guayaba. Ah, tole. No sabe nada. Dale, dale, dale. Este no me gustó. Tiene como gusto a queso de rallar. Oh, entonces ni lo pruebo. Sentirlo. Pruébalo. Sentirlo. A ver. Está bien bueno. A ver, de chocolate, amigo. Pruébalo. Está rico. Este está mejor, amigo. Este es como una chocolatada, caliente. Ese va. Está bueno. México, este me encantó. ¿Y este qué es? Arroz con leche. A ver. Con maíz. Tiene arroz. Tiene troncos de arroz. Este más o menos. O sea, el que más me gustó el de chocolate, este es el del medio. Y el de guayaba es el que menos me gustó. Chicos, recién son las 10 y media de la mañana. Te falta mucho por comer. Amigos, para nosotros es muy temprano esto. Así que, por favor, dejen like. Bueno, amigos. Desayuno completado. Muy bien. Y, Bancho, ¿cómo estuvimos? Bien. Todos bien, menos feo. Bien. Bueno, amigos. Falta la comida y la cena. Así que, vamos a ver para dónde nos vamos. Bueno, amigos. Estamos en un mercado típico de México, como pueden ver. Ahora estamos en el mercado de Coyoacán. Mucha gente lo conoce, seguramente. Y vamos a probar un típico jugo de acá. Y, Bancho, dijo que antes de los tacos, antes de comer, se toma jugo. Un juguito como ahí, para que baje la guajolota. Eso sí me gusta. Ay, ¿qué? ¿Qué tienen todos los jugos, este? Yo lo que les digo es que prueben la bomba. Es pesadito, pero a mí me gusta mucho. Joder, yo quiero que yo quiera. Vamos a pedirla, ¿no? Vamos a pedirla, ¿no? Bomba. La bomba, sí. ¿La bomba qué tiene, Bancho? ¿Todo? Todo. Todo un poco. Te vamos a pedir una bomba, uno de fresa y piña y uno más, como para probar, amigo. Uno verde. Hay un verde, sí, que lleva ropa, naranja, rápido y piña. Uno verde puede ser, ¿no? Bueno, amigo, vamos con el verde, con la bomba y fresa y piña para Fede. Diga verde. Amigos, tenemos la bomba acá que trae de todo. A ver, vamos a probar. Muy bueno. Este es para mí que soy fitness. Vamos a probar. Todos los sabores. Te va a gustar. Todos los sabores. A ver. Está bueno, gato. Lo quiero probar. Está bueno, amigo, ¿no? Muy bien. Hay que tener la parca, la patina, la patina. Y el sal. Un poquito verde. Un jugo verde. Ese sí es fitness. Está tomable, pero no me lo compraría como para comer. Para bajar la hamburguesa de tengo mitad lleno. Yo no soy fan de lo verde, no me gustó la de las verduras, pero me gustó de sí. Mira, acá hay de fácil como que toma, mirá. Está bueno, viste. Ya tenemos los jugos. Vamos en busca de los tacos. Bueno, amigos, ya tenemos los jugos para ir a comprar la comida, para ir a comprar los tacos. Pero nos cobraron carísimo, amigo. Nos cobraron tres jugos, 240 pesos. ¿Quieres que vaya? Nos dieron la cara de extranjero. No me gustó eso. Eso pasa mucho en México, que escuchan que sos extranjero. Por eso yo cuando compro cosas en la calle, llego a la zorra Iván para que hable. Bueno, amigos, vamos a buscar los tacos. Bueno, amigos, vinimos por la comida clásica. Taquitos de canasta. Taquitos de canasta. Los prueben en la canastita, fritos, así van muy fritos y rellenitos. Me criticaron mucho en otros videos que me dijeron los verdaderos tacos son los de la calle. Vamos a probar los tacos de la calle, amigo. Hola, hombre. ¿Qué tienes? Chicharrón, papa sola, papa con chorizo, papa con bistec. ¿Qué más? Yo soy un pendejo de mierda. Estás el cheto, fe. ¿Eso es que qué? ¿Papa con bistec? Sí, señor. De papa. De papa es un cador. Solo de papa. Uno más fiora. A ver, ¿qué estás a pedir? ¿De papa? ¿Al pastor tenés? No, él no. Es que es canasta. Decime uno hoy, Bancho. Chicharrón. ¿Ese es el que va a cochinita? Gracias, rey. Bueno, amigos, yo le pongo siempre, le pongo limón. Era. Contá, contá que yo como picante bastante. No, él sí come picante. De hecho, en las noches huele bastante, Ian. ¿Este pica en serio? Sí, ahora sí pica en serio. Vamos, mandale, mandale, mandale. ¡Vá, pedazo de gil! ¿De qué era este? De cochinita. Vamos a probar el de cochinita, ¿eh? Uy, sin duda. Uy, yo quiero probar ese. Pican las salsas. ¿Las salsas son picantes? 8 pesitos. 8 pesos. A donde me lleva fe, los tacos valen 100 pesos, vale. Estos de sabores tan igual o mejor, les juro. Bueno. Muy bien, amigos. ¡Ah! ¡Ping! ¿Estás bien fuerte, chico? ¿Cómo te gustan mucho 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 chico? Bueno, amigos, pedimos 12 tacos y 2 coca-coras y gastamos 136 pesos, que serían, más o menos, como 6 dólares. Más barato que los jugos. Más barato que los jugos y comimos todo, la verdad. Increíble este puesto. Si andan por acá, vengan acá, en serio. Para la gente que viene de México, 7, 8 dólares. Increíble, muy barato. Bueno, amigos, 7 de la tarde llegó el momento de la cena. Este es mi momento preferido. Es cuando más como. Vinimos tempranito, después hay peli, ¿o no? Sí, guay. Bueno, amigos, vinimos a un puesto que nos trajo Iván, que me dijo que son los mejores, así que acompáñennos. Ya hicimos acá un pedido, porque hicimos la portada, amigo. Sí, este es muy poco igual, ¿eh? Yo quiero más. ¿De qué era, Nidoncho, estos? Es campechano, eso trae longaniza y suadero. Campechano con cebolla y cilantro. Para los argentinos sería como un chorizo, así que debe ser muy rico. Miren, qué rico. Este es puro de res con grasita, así rico. No, 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 no. No, ven, ven, por favor, por favor, pase, por favor. A ver, limoncito, pero en la boca. ¿Están de acuerdo que un taco bueno no es un buen taco sin limón? Yo nunca he probado eso. No, no, prueba así. Ay, qué lindo. A ver, este es el que es como el de chorizo. Es una parte, está ahí grasito. Muy bueno, amigos. Amigos, no solo vamos a pedir tacos, vamos a pedir una torta. Acá en México es muy común las tortas también, que sería como un sándwich. Y esto es súper rico siempre para los mexicanos. Una cebollita con limoncito. Y otra vez, mira, mira, vea. ¡Parse! Ivancho, disfrute. Muy bien. Vamos a mostrarles cómo se hace los... ¿Qué vas a comer, pequeño? Y mirá, voy a comer un taco en la calle. Nunca he comido un taco en la calle. Muy bien, Bebote. Bien, en la calle. Meta de likes, 150 mil, si quieren la parte 2, comiendo más comida en la calle. Y nos dejan ahí en los comentarios qué otras comidas quieren que probemos. Porque estamos probando de todo, amigo. ¿Cómo está ese, Bebote? Lo está disfrutando. Probamos taranturas, insectos. Ah, podemos probar insectos en la calle, ¿no? 150 mil likes y probamos insectos en la calle. Mirá, Bebote. Mirá cómo estás en la city. Está contento el pequeño. No, no, le agarró la locura ya. Ya le agarró la locura. Se armó la mesita, ¿eh? ¿Entrará Ricky ese, no? Yo creo que sí. Con un espujoncito, entra. Y él, Ivancho, se está gozando mal. Perse, ¿cómo está ese? Nunca lo había probado, pero mirá. A ver. A ver, ahí va. ¿Te entras o no? Muy bien. No, amigo, están muy ricos, en serio. Ya le voy a echar un rincón, no. Es el tucho. Mirá. Mirá, me he puesto de hambre. Yo digo que como estamos acá todos juntos, reunidos, le demos un beso de seis. Con aliento a taquito. Bueno, amigos, comiendo unos taquitos en la calle, damos por finalizado el video. Espero que dejen su like y se suscriban para la segunda parte, comiendo comida en la calle. Ojalá les haya gustado. Seguimos conociendo la cultura mexicana, así que estoy muy contento. Y los quiero mucho, familia. Nos vemos en el próximo video. ¡Chau! 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 ¡Suscríbete!